La persona a la que le gustas tiene cabello oscuro. ¿Es en serio? Casi todos en la escuela tienen cabello oscuro. ¿Cómo se supone que voy a saber quién es? Hola, César. ¿Qué onda, Raúl? ¿Cuál fue tu primer pista para saber a quién le gustas? Pues casi ni fue una pista. Me dijeron que tenía el cabello oscuro. O sea, todos en la escuela tienen el cabello oscuro. ¿Y la tuya? Solo me dijeron que tiene los ojos bonitos. No, pues ni idea de quién podrá ser. ¿Estás listo para la fiesta del fin de semana? Obviamente que sí, sí. Ya sabes que yo soy el rey de las fiestas. Y por supuesto que iremos juntos. El fin de semana. Muy bien, tengo que ponerme algo con lo que me vea guapísimo. La persona a la que le gustas se vestirá de rojo hoy. ¿Mi persona irá? Pues con más razón. Raúl, ya voy a la fiesta. Paso por ti. Yo ya estoy en la fiesta, ya ven. ¡Ey, César! Por acá estoy. Oye, te ves bien vestido de rojo, ¿eh? Espera, espera. Vienes de rojo. Espera, espera. Vienes de rojo. Pues claro. Es el código de vestimenta. ¿Por qué lo preguntas? Ah, ¿en serio? No, es que no me habían dicho nada y pues nunca te habías puesto rojo. Entonces no, no es nada. Igual veo que muchos no lo cumplen. Que agua fiestas. Mira, ahí viene Samara. Hola, chicos. Veo que tú sí cumpliste con el código de vestimenta. Claro que sí. Vamos a bailar. Dos días después. La persona a la que le gustas estuvo en la fiesta de hace dos días. Con estas pistas nunca sabré quién podrá ser. Aparte, no creo que sea Raúl. Muchos iban de rojo en la fiesta. Hola, César. ¿Qué onda, Fer? Oye, hiciste falta en la fiesta, ¿eh? Oye, vi que ayer te la pasaste muy bien con Raúl. Pues claro, somos mejores amigos. Ah, ¿aún no te ha dicho? Ah, ¿de qué estás hablando? ¿Qué debería decirme? Pues... Pues lo que siente por ti. ¿Qué? La persona a la que le gustas es tu mejor... La persona a la que le gustas es tu mejor amigo. Fer, ¿desde cuándo sabes esto? César, soy su mejor amiga. Desde que se conocen, lo sé. Pero, ¿por qué nunca me dijo nada o por qué nunca me dijiste nada? Él no quería que supieras. No sabía cómo ibas a reaccionar. ¿Qué? ¿Cómo iba a reaccionar? Sí, no tiene nada de malo, pero no quiero oír esos sentimientos. Es mi mejor amigo. Hola, César. Eh, ¿qué onda, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Y la fiesta del fin estuvo genial. Y mañana se viene mi cumpleaños. ¿Te quedas a dormir para disfrutar la fiesta? Sí, sí, claro. Sí, ya sabes que siempre me quedo a dormir. Así que ahí nos vemos. ¡Samara! César, ¿qué pasa? ¿Por qué tan desesperado? ¿Tú sabías que le gusta a Raúl? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? De que Raúl siente algo por mí. Le gusto. ¿Tú lo sabías? ¿De qué hablas? Raúl y yo estamos saliendo. Eh, espera, ¿qué? Deja de inventar cosas que nada que ver. No, pero es que, y yo no sabía que ustedes te ven la fiesta. ¿Desde cuándo Raúl y Samara andan? Pero solo espero que Samara no le vaya a decir nada a Raúl. Bueno, voy a ver qué me pongo para la fiesta. Muy bien, yo creo que esta camisa está bien. Eh, sí, esta me llevaré. ¿Qué onda, Raúl? Oye, hay muchísima gente. Ni yo pensé que fueran a venir tantas personas. Bueno, pues, a celebrar. Hola, amor. Hola, amor. Ah, César, no te había dicho, pero Samara y yo andamos. Ah, hola, Samara. Oye, ¿vamos a bailar a otro lado? Es que aquí hay mucha gente. Bueno, yo, yo los veo después. Pásenla bien. Te amo mucho. Güey, qué pinche buena fiesta. Güey, ya sé. Oye, Raúl, ¿no es cierto que te gustó? No, no. ¿Cómo crees? ¿No? Entonces, ven. César, ¿me besaste? ¿Qué hice qué? Raúl, de verdad, perdóname. No era mi intención. A mí también me gustas. Raúl, ¿pero qué hay de Samara? No, tonto, no estoy con ella. Solo era para ver cómo reaccionabas. ¿Hablas en serio? A mí me salió que a la persona a la que le gustó eres tú. Pues según yo no sentía nada por ti, pero últimamente no dejo de pensar en ti. ¿Qué me va? Bye. Hola, chicos. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Fer, tenemos algo que decirte. Eh, oficialmente somos novios. ¿En serio? Por fin, son los más lindos. Siempre quise que estuvieran juntos. Bueno, ¿y qué? ¿Me van a invitar a festejar? Eh... Vámonos de fiesta. Quiero que sepas que te voy a querer como nadie te ha querido. Estaré mandando saluditos a todas las personas que comentaron muchas veces en el videito anterior. Así que el primer saludito es para... Gabriel Quispe. El segundo saludito es para... Juan Emilio. Y el tercer saludito es para... Fernanda Valverde. Si te gustaría ser saludado, en el próximo video ya sabes qué hacer. Comentar muchas veces este, darle like y compartirlo. Y suscribirte también y activar la campanita de notificaciones. Chao.